El Hospital Calderón Guardia realizó una recolección de medicamentos no utilizables. Tuvo lugar hoy miércoles 23 de mayo de 8 a 11 y 30 de la mañana en la explanada del hospital frente al edificio de Patrimonio. Por sexta vez consecutiva, el Servicio de Farmacia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia realizó la recolección de medicamentos no utilizables cuyo propósito es educar a la población sobre la adecuada disposición de este tipo de desechos. El objetivo nacional es brindar un espacio a los usuarios para acercarse al personal de salud para consultar y aclarar sus dudas con respecto al uso correcto de los medicamentos. La doctora Rebeca Arias, directora de farmacia de este hospital, explicó que por medio de este tipo de estrategias se pretende evitar la acumulación de medicamentos en los hogares con el eventual riesgo de intoxicaciones y la contaminación del ambiente cuando se desechan inadecuadamente. Esta actividad también buscó que los pacientes comprendan la importancia de no acumular medicamentos y de utilizar correcta y racionalmente lo que pretende además contribuir a la prestación de servicios de salud desde la perspectiva de protección del ambiente para el cumplimiento de lo establecido en leyes, decretos y el manual institucional de normas para almacenamiento, conservación y distribución de medicamentos. Un dato muy importante de rescatar es que en la última campaña realizada en septiembre del 2017 se recolectaron 209.7 kilos de medicamentos que los pacientes no utilizaron. El mayor porcentaje correspondió a los medicamentos no utilizables de bajo riesgo con un 93.5%. Además se realizó la coordinación con el área de gestión ambiental del centro médico para la recolección de la materia punzocortante en caso de que los pacientes trajeran adicionalmente jeringas, agujas o medicamentos vacíos no utilizables.